Hola, buenos días, mi nombre es Sandra Benzáez, soy la Prusica Assistant de Organic Cotton Colors, soy diseñadora de moda, de pequeña no sabía que quería ser diseñadora de moda, pero bueno, una de las cosas que me hizo decidir es que siempre me había gustado la ropa y lo veía como una forma de expresión muy heavy, no conmigo, sino con todo mi entorno. La universidad conocí un poquito la moda sostenible, fue de la mano de Santi, de hecho es un poco raro, porque no lo conocía, pero me flipó la idea de que en la antigüedad las plantas de algodón nacían de color, pero era naturalmente. Y fue como, ¿por qué ahora no? Y bueno, que te empiezo a preguntar un poquito sobre estas cosas. Sigo aprendiendo y para mí a día de hoy lo que es la moda sostenible para mí es respeto, respeto hacia las personas que trabajan en el sistema, respeto hacia la naturaleza y respeto hacia las personas que llevan la ropa. Desde Organic Cotton Colors lo que hacemos es abordar todos estos tres pilares, desde la agricultura regenerativa, porque por un lado respeto hacia la naturaleza, los tipos naturales, estar nutriendo la tierra, por otro lado estar generando un impacto social sobre las personas que trabajan en la tierra, que se noten también de estos alimentos y además estar todo libre de químicos, es decir, desde la semilla hasta el tejido una vez hecho y lavado. Y sería esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!